hola amigos como estan? espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video mas pues hoy me encuentro aca haciendo este video porque pues en los videos que he estado subiendo en los cortitos han estado preguntando muchas cosas y pues yo les dije que les iba a decir el motivo por el que he estado ausente del canal algunas personas sacaron sus conclusiones y empezaron a comentar cosas que no son pero pues es muchas razones muchas razones por las que me he estado grabando pero pues se las voy a decir verdad porque ustedes tambien deben de saberlo pues ustedes siempre han estado ahi apoyandome en ver mis videos comentando personas que me comentan cosas bonitas entonces siempre me saludan o saludan a mi familia y pues yo les agradezco a todos ustedes verdad que han estado ahi siempre esperando que yo suba un nuevo video y pues aca estoy en este video les voy a decir algunas de las razones verdad por las que no estaba grabando ahi se me ha hecho cremas en el cabello los voy a comentar Se recuerdan ustedes que para las fechas navideñas, bueno para el 24 de diciembre yo pasé internada creo, si ese video se lo subí, les comenté de que había estado internada, por, no se si les dije porque había estado internada, pero la cosa fue de que a mi me agarró vomitadera ese día y no tenía hambre, había estado como tres días así con ganas de vomitar y pues yo decía que estaba empachada, algunas personas ni creen en los empachos, pero yo si, cuando los empachos se acaban de pegar en el estómago, con un remedio así leve se, se desaparecen va, pero cuando ya son viejos, este, tiene que tomar otras, otras cosas más fuertes, y este, yo no tomaba un remedio fuerte porque yo soy muy, muy sensible que a mi luego van a hacer todo y no me dan ganas de, de tomar eso porque decía, si no va a seguir igual va, bueno la cosa es de que yo me sobaba y me sobaba y no se me quitó esa nausea y pasé como tres días así, acaban con estarnos haciendo los tamales, yo amanecí mal, yo amanecí con fiebre, nos levantamos como a las tres de la mañana y yo amanecí con fiebre, mi papá también, mi mamá también amanecí con fiebre, y este, ya no, ya no, ya no, ya no teníamos ni ganas de, de hacer nada, pero como ya habíamos preparado todo para los tamales, y la cosa es de que yo no tenia hambre y no amanecí con fiebre porque había estado, había estado mal, y comí pero sin hambre y de ahí tenia más nausea y como, como a las once de la mañana yo empecé a vomitar, iba a vomitar, iba a vomitar, iba a vomitar, y aquella nausea y aquel dolor de cabeza que era insoportable que yo tenia todo el dia, que yo me acostaba y me dormia por tal de no sentir el malestar, va, y ya habia tomado pastilla tras pastilla, y me, por lo que habia tomado siempre para quitarme lo que, lo que me daba y no me quito nada, de ahí, este, mi mamá me dijo de que me comieron tamales cuando ya salieron los tamales como a las dos de la tarde, creo, algo asi una y media a las de la tarde, me comí uno y no me lo termine de comer, y de ahí volví a vomitar y seguia vomitando, y siempre si yo no estaba dormida me despertaba y iba a vomitar, y me fui para, bueno me fueron a internar, y pues ahi no me dijeron, no me dijeron nada, osea no me sacaron de dudas lo que me dijeron que tenia gastritis, yo ya se que tengo gastritis, va desde los 15, 14 años creo que, no me acuerdo pero si ya a tiempo tengo gastritis, y yo dije, que raro va, pero bueno, y siempre con malestares y asi va, pero yo lo deje asi, y hace como dos o tres meses, como dos meses tal vez, yo me volví a enfermar, de, de, bueno similar, con dolores similares, pero eran mas fuertes en todo el estomago, me agarro un dolor bien fuerte, y dije yo, si ahora que va, tambien tenia ganas de vomitar y vomitar, y dije, pero si la otra vez me dijeron que no tenia nada, pero yo pasé con dolores fuertes tres dias, yo no aguantaba en un dolor insoportable, y, este, me empezo a molestar, porque como yo estoy estudiando, entonces, yo no pude ir a estudiar ese dia, porque ya no aguanté, en la noche, un viernes en la noche ya no aguanté, y me fueron a internar, y me pusieron un medicamento, pero a mi no me calmaba ni el medicamento, que me pusieron, no me calmaba el dolor, y, este, me mandaron a hacer un montón de exámenes, pues, como me fueron a internar a otro lado, ya no en el mismo lugar aquel, porque pues no me decían nada, y, este, me fueron a internar, y ahi estuve internada a la noche, y me dijeron de que me iban a dejar ir, como a las, casi de madrugada, me dejaron, eh, me dieron de alta, para que yo me fuera a hacer los exámenes al otro dia, y que tenia que ir en ayuda, asi me hice todos los exámenes, que me mandaron a hacer, y que si me detectaron, que se me habia activado la bacteria de licobacter, y eran unos dolores insoportables, y de ahi me volvieron a internet, me pusieron tantos medicamentos, como no tienen una idea, pero despues de que yo estuve internada para diciembre, pues siempre seguia hacer algo mala y todo, y ustedes, no se si a alguno de ustedes les ha pasado que despues de que han estado malos, y despues de tanto medicamento, uno queda fatal, quedado sin ganas de nada, y pues de ahi, eh, pues estuve, ya sabes, si, varios tiempos que, que nunca, no me sentia al 100% bien, y, y pues, por otros asuntos personales, eh, aparte de, y tambien que no tengo, no tenia idea de que grabar, o algo por el estilo, y decía, pero que grabo, o algo asi, pues, y como estaba mal y todo, no tenia ganas de nada, no tenia aliento sanado, entonces, estuve así, y de ahi luego me metia a estudiar, y pues, ahora la carrera que estoy estudiando, eh, es un poco, bueno, a mi me encanta, pero si tiene, eh, a mi me encanta, pero, eh, lo absorbe bastante uno, pero, la cosa es de que he estado, eh, mala, y de ahi, me dejaron un medicamento, super fuerte, para la bacteria de helicobacter, y, y pues ya, ya me lo termine, pero, se ve, me tenia que tomar alrededor de 11, 12 pastillas diarias, y hasta que me terminara la caja, la caja, y no se si fue por, 15 dias, o algo asi, creanme que yo, despues de tomar ese medicamento, quedé, puro papel, me ha costado recuperarme, porque, cuando yo me tomaba un medicamento, como era tan fuerte, eran antibióticos, yo quedé así, bien pálida, quedé toda débil, y cada vez que me tomaba el medicamento, me daba mucha nausea, mucho dolor de cabeza, pero eran efectos secundarios, porque traía unos efectos secundarios, como no tenia idea, entonces, poco a poco, me he estado recuperando de eso, entonces, este, he tratado la manera de buscar ideas, de que pude grabar, pero, no se, la verdad es de que estoy como una, como neutro, que no se que grabar, porque a veces digo, que si yo grabo videos solo hablando asi, ah, se van a aburrir, van a decir que, ay, que porque no hago otra cosa, o algo asi, pero no se, o sea, no tengo ideas, ya grabé bastantes videos de, de hacer comidas, ya grabé muchos videos de, de cuando hemos ido al campo, cuando hemos ido a pescar, pero, si ustedes quieren de que yo grabe, nuevamente, por ejemplo, que vayamos al campo, vayamos a agarrar caracoles, se recuerdan que, que hice como dos o tres videos de agarrando caracoles, pues, pues, vamos a volver a ir, y bueno, espero que, pues, despues de, de esto, de este video, pues, siga podiendo grabar mas, eh, yo voy a hacer los videos de 10 minutos, y, asi como, ahorita, si este video me sale mas, de 10 minutos, lo voy a cortar y lo voy a subir en dos partes, porque, este, muy largo, como pesa mucho para subirlo, entonces, y, pues, imagínense, los tengo que poner al día de cuantísimos meses que tengo de no grabar, asi, un video super largo, entonces, eh, los voy a poner al día, para que, ya despues de los videos que se subieron, ustedes ya tengan, como que vayan, asi, en orden, para que ustedes sepan como se tratan las cosas, me han estado preguntando, este, mas cosas, que las voy a estar grabando en otros videos, haciendo otras cosas, no se, vamos a ver, vamos a buscar la manera, o voy a tratar la manera de ver, en que, podría, este, entretenerlo, se podría decir, mientras yo les platico las cosas, para que ustedes, pues, eh, sigan sabiendo de mi, pues, porque hay muchas personas que dicen que ya me han extrañado mucho, en los videos, yo les agradezco muchísimo a esas personas que, siempre, eh, preguntan por mi, siempre me preguntan, como estoy, y así va, yo les agradezco mucho.